Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Estamos empezando nuestra práctica hoy en inglés y español. Soy Karina. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos y gracias por estar aquí en esta clase. Hoy vamos a empezar sentándonos en una forma cómoda y invitando a las manos a que se relajen sobre las piernas o los muslos. So we start seated, rounding ourselves, trying to gradually gather the awareness and bring it in with your eyes moving towards your spine. Empezamos esta clase hoy tratando de suavemente y en manera tranquila empezar a traer la atención hacia adentro, cerrando los ojos y tratando de imaginar que los ojos están mirando hacia la espalda. We try to align the spine from the ground up tratando de elevar la columna vertebral desde la base hacia arriba closing the eyes and letting them be soft cerrando los ojos, invitando que estén suaves and we start by rooting, by anchoring the buttock bones tratando de sentirse estable a través de los isquiones la base de la pelvis and if you want, as you are, with your eyes closed you can rock very slightly side to side to feel both sitting bones Lo que estoy haciendo es invitar a que muy suavemente y lentamente hagamos como un pequeño movimiento de lado a lado para sentir la base de los isquiones, la base de los muslos and the way we are sitting and with that you can feel your spine and your internal balance nos tomamos un momento para sentir el equilibrio interno y también sentir la columna vertebral Luego de estos pequeños movimientos paramos en el centro donde se siente que es el centro del equilibrio y elevamos la columna vertebral hacia el tope de la cabeza We try to soften the skin around the ears relaxing the tissues Tratamos de suavizar la piel en todo el cuerpo en los oídos las orejas Suavemente nos conectamos con el ritmo de la respiración cuando hacemos la inhalación y cuando respiramos y dejamos salir el aire A few times we just stay connected to that breath rising and falling rising and falling finding your home there your place Seguimos con esta conexión a la respiración en el momento que entra y el momento que se va y hacemos de este fluido movimiento el lugar donde encontramos nuestro centro Then we bring our palms together and we let the thumbs rest in front of the heart Traemos las manos que se conecten en el centro del pecho and as we relax the shoulders keeping the lift through the spine we have an opportunity to relax the shoulders to bring our mind towards the intention we want to embody in this practice today En este momento antes de empezar la práctica tomamos un minuto o unos momentos para conectar nuestros pensamientos y dirigirlos hacia la intención que traemos para nuestra práctica hoy Esa intención nos puede ayudar a centrarnos a tomar una pausa volviendo al centro a nuestro propósito y a lo que queremos encontrar en esta práctica hoy So the purpose helps us move towards the way we want to feel at the end of this practice We open with the OM sound if you choose to join me Abrimos la clase con el sonido del OM si quieren juntarse conmigo and first and first we inhale through the nose then we exhale and then we breathe in again Then we breathe in again releasing the palms releasing the palms then slowly lifting the head and opening the eyes Buenos días Muchas gracias por estar aquí Nos vamos a mover hacia la colchoneta y empezar nuestra clase Lo que quería decir un poquito antes de que empecemos es que hoy que vamos a trabajar con equilibrio today we are working with balance a little bit It's interesting that I've been following some investigations and articles and it says that usually as humans we are scared or avoiding to lose balance So generalmente como seres humanos tratamos de evadir perder el equilibrio but losing balance it's connected to letting go and to release ego So perder el equilibrio está relacionado con soltar cosas que a veces uno carga como emociones situaciones pensamientos relaciones y también está relacionado con deshacerse un poco del ego So today it's an opportunity as we play a little bit with balance in practicing letting go in becoming more fluid in becoming more flexible in balancing and trying different things and in also developing the ability to change because losing balance and regaining balance has to do with changing Así que hoy la práctica tiene que ver con dejarnos un poco estar más fluidos perder el equilibrio y volver a encontrarlo y crear cambios en nuestro cuerpo y también en nuestra mente So we'll start by coming onto our mat and if you have a blanket I put a blanket on top of my mat Puse una manta sobre mi colchoneta y lo primero que vamos a hacer es solo venir hacia la colchoneta y recostarnos como si estuviéramos en Shavasana So I'm coming onto my mat like Shavasana style just for a moment and take a deep breath in and out through the nose slowly inviting Ujjayi breath Empezamos a respirar sobre la nariz la llamamos a esta respiración Ujjayi y solamente tomamos aquí un momento para sentir el cuerpo y si hay alguna alguna vibración o si sentimos pulsaciones o si sentimos algún dolor en el cuerpo So I'm taking just a moment to feel my body feel the body and feel if it's there's some throbbing or pulsing or tingling or any sensitivity somewhere in the body so you have the information to act upon it today Usamos esa información que que tomamos de nuestro cuerpo para poder hacer la práctica que sea necesaria para nosotros hoy Good Then from here I'm going to start a very simple exercise bringing my arms alongside my trunk Traigo mis brazos al lado del torso y esta práctica es muy sencillo Lo que voy a hacer es invitar a un hombro a la vez que se mueva So I'm starting So I'm starting by mobilizing my shoulders very slowly one at a time I'm going to let my right shoulder move down towards my foot and then return it towards neutral and then I'm going with the left shoulder sliding it down my blanket and letting it come back to neutral Lo que hago es llevar mi hombro derecho hacia el pie derecho lo dejo que se deslice hacia abajo y volver y luego el hombro izquierdo hace lo mismo hacia el pie y vuelve Sin tratar de forzar el movimiento I'm not trying to force the movement just trying to slide one shoulder down and then back and then the other and back Y lo hacemos por varias veces We repeat this several times One shoulder and then the other and it's also an opportunity to sense if there's other areas in the body that feel tense or if there is some sensitivity or not around your neck Estoy tomando un momento para poder tomar prestar atención si hay algún dolor en el cuello en la espalda alta One more time we go one and then the other and then I'm going to add one extra movement to this by sending right shoulder down and my face towards the left and then coming back to neutral and then left shoulder down chin to the right and coming back to neutral Ahora lo que estoy agregando es la cabeza cuando el hombro derecho va hacia abajo la cabeza va hacia la izquierda luego vuelvo hacia la parte neutra y cambio el hombro izquierdo hacia abajo la cabeza hacia la derecha y vuelvo Same thing we'll repeat a few times right shoulder down chin to the left back to center left shoulder down chin to the right back to center y nuevamente y nuevamente el hombro derecho hacia abajo cabeza a la izquierda y volvemos el hombro izquierdo hacia abajo cabeza hacia la derecha y volvemos good after I'm back to center take a deep breath in through the nose exhale through the nose respirando por la nariz y esta vez voy a abrir los brazos hacia los costados como si fuera la letra T so I'm opening my arms like a T letter with my palms facing up for this second exercise and if you want you can bend your knees and put your feet on the mat so it feels a little bit more stable in the lower back y lo que voy a hacer ahora si quieren pueden flexionar las rodillas poner los pies en la manta y voy a estirar mi brazo derecho hacia la derecha y luego volverlo hacia la posición neutra y luego el brazo izquierdo hacia afuera y lo vuelvo a traer hacia el centro so what I'm doing now is to extend my right arm and shoulder out to the side and then return to center and the same thing I'm doing with the left arm and returning so we are trying to open up the back of the chest by lengthening that right shoulder blade out to the side and then back and then the left same same thing and return lo que estoy haciendo es tratar de abrir mi escápula derecha hacia la derecha y luego vuelvo hacia la parte neutra y lo mismo hago con la escápula izquierda y vuelvo hacia el centro and we go a few more times right side and back left side and back now I'm going to add the head like we did in the beginning so I'm going to extend right leg sorry right arm to the right and chin goes to the left back to neutral left arm to the left chin to the right and back to neutral ahora estoy agregando la cabeza como hicimos al principio el brazo derecho va hacia afuera la cabeza hacia la izquierda y vuelvo hacia el centro el brazo izquierdo va a la izquierda la cabeza hacia la derecha y vuelvo hacia el centro y otra vez arm right arm to the right chin to the left and back to neutral left arm to the left chin to the right and back to neutral one more time each side arm out chin opposite and back arm out chin opposite side and back beautiful volvemos al centro descansamos por una respiración we breathe one time here at the center good and then I'm going to go with my arms holding opposite elbows right above my chest ahora voy a agarrar con mis manos mis codos y dejo que los brazos estén sobre mi pecho y lo que voy a hacer es deslizar mis mis el mis codos hacia la derecha luego al centro y hacia la izquierda so I'm sliding my elbows from right slowly to the center and left and again coming back to the right back to the center and left y sigo despacio moviendo los codos desde la derecha hacia el centro y la izquierda y luego vuelvo hacia el centro a la derecha y otra vez a la izquierda este movimiento nos ayuda a abrir los hombros y la espalda alta so with this movement I'm opening up shoulder joints and also the upper back good let's add the head here like we did in the other one so when my elbows go to the left my head goes to the right back to center head to the left elbows to the right and back to center estoy agregando la cabeza nuevamente con los codos yendo hacia la izquierda la cabeza va a la derecha vuelvo hacia el centro codos a la derecha cabeza hacia la izquierda y volvemos al centro nuevamente one more time elbows to one side chin to the opposite back to center elbows to the last side chin to the opposite and back to center beautiful release the arms take a breath y luego vamos a inter poner los dedos juntos we interlace fingers we bring the hands behind the head and we'll take here a few cat cows así que dejamos los pies tocando la manta con las manos detrás de la cabeza y vamos a hacer inhalation to open up the chest and the front spine chin up exhale bring elbows in abdomen in and lift and again hacemos la respiración y abrimos la espalda en el frente exhalación para hacer que los abdominales se junten y traer los los codos hacia el pecho y nuevamente inhale exhale exhale two more inhale exhale inhale abriendo el frente del pecho y el abdomen exhale we activate the core good and now we come back and we'll add some twisting to open the sides inhale exhale exhale bring elbows to your right back to center inhale abdomen in elbows to the left and we get back to center and we go again abrimos primero la espalda cuando respiramos en la exhalación traemos los codos hacia la derecha volvemos al centro respiramos por la nariz inhalación en la exhalación subimos abdomen active y traemos los codos hacia la izquierda volvemos al centro y una vez más inhale exhale lift twisting to the right back to center inhale exhale we lift elbows to the left and back to center we keep going a little more inhaling now I'm going to bring left elbow to right knee back to center inhale exhale right elbow to left knee and we return respiramos abrimos con la exhalación traemos el codo izquierdo a la rodilla derecha back to center respiramos nuevamente el codo derecho vacía la rodilla izquierda volvemos al centro y una vez más inhale exhale elbow to knee inhale exhale opposite elbow to knee and we get back and we release arms and legs dejamos descansar los brazos y las piernas una respiración profunda y dejamos que el aire se vaya del cuerpo we inhale and exhale good very nice from here I'm going to bend my knees and roll over to the side and we are going to sit up for a moment and then I'm going to take my belt ahora vamos a tomar el cinturón y lo que vamos a hacer es crear un loop pequeño so you can see perhaps I have my belt with a small loop and that's what I'm going to use for my next exercise so the first thing that I'm going to do here after I have my loop ready is to come onto my right side and I'm going to make sure when I come to my right side that my head is supported with my arm so if the arm feels like it's too low for you then what you can do is to add a pillow in between your face and your arm or you can add a second blanket if you have it estoy trayendo mi cuerpo a que esté de costado y el costado derecho de mi cuerpo es el que está tocando mi manta y tengo mi brazo derecho que es mi soporte para la cabeza y si la cabeza se siente que no está cómoda sobre el brazo se puede agregar un almohadón o otra manta en el medio entre la cara y el brazo ok now the idea is to build towards being straight in our bodies but sometimes that doesn't happen this is a good balancing act so if this is not happening yet you can bend your under knee and you'll feel like you have more support there ok and then slowly you'll be building towards extending that under leg si se siente que el equilibrio aquí es muy difícil de sostener podemos flexionar la rodilla derecha así tenemos más soporte y luego con el tiempo vamos a desarrollar más equilibrio estirando esa pierna ok now one important thing here that I always try to remind myself when I am in this side balancing posture is to try to bring the back pelvis towards the front pelvis because we tend to tilt a lot and then we dump into the lower back so what we want to do here is to always think back pelvis to front pelvis así que lo que estaba diciendo en inglés es que lo que tratamos de hacer es traer la parte trasera de la pelvis hacia adelante así no hacemos mucho arco en la espalda baja y no hacemos que duela la espalda baja once lo que hago es poner el cinturón en la base de mis dedos y con la mano izquierda agarro el cinturón así puedo tirar de allí y suavemente voy a empezar a estirar la pierna izquierda so I'm taking my left leg up and once you're there of course you can keep your knee bent if that's more appropriate for you but the idea here is to return to that idea of the back pelvis moving forward towards the front pelvis left heel as I bring my pelvis forward ok lo que estoy tratando de hacer aquí es presionar a través de el talón izquierdo y mientras hago eso si necesito dejar la rodilla flexionada se puede dejar flexionada but if you're okay extending the leg you extend the leg no se olviden aquí que tratamos de tener la pelvis que esté moviéndose hacia adelante ok so we push through the heel we activate the kneecap and the quad so I'm activating the front muscles in my left leg and I'm trying to really ground through the right side of my body estoy tratando de aferrarme a mi manta con el lado derecho de mi cuerpo al mismo tiempo que presiono a través del talón and I'm trying to also activate abdomen abdominals in and back pelvis forward good one more breath here beautiful then I'm going to bend that left knee and release the belt take a breath here come on to your back dejamos el cinturón volvemos a estar en la espalda y tomamos una respiración y luego rotamos así podemos hacer el segundo lado so now we are going to roll over so we can do the second side I'm just switching so you can see me again this time I'm going to be on my left side extending through the arm and again I'm going to try and find that length kind of like a sushi stick otra vez me voy a poner de costado esta vez estoy en el costado izquierdo derecha posible y lo que voy a hacer aquí otra vez es sostener mi cabeza con el brazo o la almohada o la manta ok and again as I said on the other side you can bend the underneath if you need extra balance or work towards the straight leg ok now I'm going to bend my right knee and put my loop at the base of my toes so I can hold that bell volvemos a traer el pie derecho esta vez para poner el cinturón en la base de los dedos de los pies y luego de a poco vamos a empezar a estirar esa pierna tratando de traer la pelvis trasera hacia el frente de la colchoneta so I'm trying to press the back of my pelvis towards the front of my mat or towards the front of my toes and my heel up towards the ceiling activating abdominals here and trying to really squeeze through the glutes bringing that pelvis forward back pelvis to front pelvis back pelvis to front pelvis sigo haciendo las mismas acciones que hice del otro lado presiono a través del talón derecho y trato de activar los músculos de la pierna hacia mis huesos para que esa pierna esté activa y trato de traer la pelvis de la parte de atrás hacia la parte de adelante and we push 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 through the heel and we ground through the left side of the body into the mat for one more breath good and then we slowly bend the knee and we release and we come onto our backs luego dejamos el cinturón volvemos a estar en la espalda y voy a quedarme con mi cinturón con mi belt I'm going to keep it with me and I'm going to make it a little wider and this time I'm going to put both my feet inside the belt until I bring my belt all the way up to my upper thighs esta vez paso el cinturón adentro de mis piernas hasta que lo tengo más o menos en la mitad entre las caderas y las rodillas so I have the belt in between more or less halfway in between my knees and my hips caderas hips rodillas son knees ok so once I have that I'm going to open my arms like a T letter so you put the belt in and the belt is quite tight but my legs are not completely touching but they are very close to one another so it's like hip distance apart la distancia que tengo entre mis piernas es la distancia de las caderas ok luego voy a abrir los brazos hacia afuera como la letra T and I'm going to extend my legs up towards the ceiling I'm going to tighten it a little bit more so I feel that I can break into my belt with my thighs lo que estoy haciendo aquí es asegurarme de que mis muslos están presionando en la cinta y que puedo activar los músculos del frente de las piernas y mandar los talones hacia arriba hacia el techo with my arms out so what I'm trying to do is really activate my legs pushing through the heels and the muscles in my legs they are trying to break into that belt keep the arms out to the sides activamos esas piernas you may start feeling a little bit of tingling and we really press through the heels and this is actually very good practice for balancing even though you think that this is crazy what am I doing but this is a really good way to activate the legs and start activating the core for balancing practices así que esta posición es muy beneficio tiene muchos beneficios para aprender a hacer equilibrio en las piernas good then I'm going to keep my arms as they are I'm going to bend my knees and I'm going to bring both my knees towards my left arm I'm not going to stay there so I'm kind of like balancing trying to keep the chest grounded then I'm coming back to center and I'm going to bring both my knees over to the right trying to balance and relaxing the left shoulder back to center now in Spanish voy a traer ahora las rodillas las dos hacia el brazo izquierdo tratando de traer el abdomen hacia la derecha luego vuelvo y ahora las rodillas van las dos hacia la derecha sin tocar el piso uso más que los abdominales y vuelvo hacia el centro so we are trying to use abdominals without touching the floor and really spinning the belly opposite of the legs and back to center and then the other way chest and belly opposite to legs and back to center good a little bit more balancing here just need to find more space for me and this time I'm going to take both my legs to the left when I get there I'm going to extend the legs then re-bend and come back same thing I'm going opposite way both knees to the right then extend bring them back and back to center let's go in Spanish esta vez agregamos un poco más de equilibrio las rodillas van hacia la izquierda extiendo las piernas lo más que se pueda vuelvo hacia el centro good y vamos hacia el otro lado las rodillas hacia la derecha extend volviendo al centro good let's go again now when we go we really try to balance the legs going one way with the chest and the belly coming the opposite way back to center last time both knees opposite way belly chest to the other side I'm going a little tall here because of space and then back to center beautiful touch down for a moment here take a deep breath respiramos aquí go and one last time we are going to do what we just did before we extend the legs we push through the heels we activate through the muscles and we try to break into the belt una vez más extendemos los brazos extendidos hacia afuera y empujamos con las piernas hacia arriba hacia el techo a través de los talones activando el abdomen y el core we activate core abdominal muscles for one more breath good then we bend the knees and we put the feet down take a deep breath here and exhale muy bien ahora vamos a sacar la cinta we take it out the belt out of the legs and we are going to roll over and we are going to come into a different position we are going to take our blanket out ahora saco mi manta y vamos a cambiar de posición bien ahora aquí nos vamos a poner en la posición cuadrúpeda so I have hands and knees we go to quadruped y de aquí vamos a trabajar otra vez el equilibrio esta vez voy a presionar sobre con las manos y vamos a activar el abdomen y el core ok voy a poner la posición cuadrúpeda con la pelvis sobre las rodillas y los hombros sobre las muñecas y voy a estirar la pierna derecha hacia atrás presionando a través de mi talón y luego voy a extender el brazo izquierdo so I'm creating a lot of balance by pushing through my right heel and extending through the left arm I'm going to lift the abdomen so the lower back doesn't collapse and we are going to count to ten voy a presionar a través del talón derecho extender el brazo izquierdo y contamos hasta diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y luego traemos la rodilla y la mano hacia la colchoneta take a deep breath in for a cat cow and exhale y volvemos hacia la posición neutra para cambiar de lado so now I'm going the second side left leg goes back pressing through the heel drawing the abdominals up right arm goes forward y presionamos y extendemos los dos lados sin dejar que la espalda baja haga collapse okay so we lift and lengthen that lower back without letting it collapse for ten nine eight seven six five four three two one and we release and again we take a cow inhaling exhale good muy bien now we are going to add a little extra again I'm going to go with the right leg back and left arm forward vamos a repetir con una modificación y empujo a través del talón derecho extiendo el brazo izquierdo subimos los abdominals y hacemos que las caderas se muevan hacia el centro de la pelvis so we firm the hips towards the center of your pelvis bend your right knee and keep that quad that thigh parallel to the floor and we count again for ten nine eight seven six five four three two one and we release back back to the neutral and we go to the second side ahora hacemos la segunda parte con la modificación extendiendo la pierna izquierda y la mano y el brazo derecho extendemos levantamos los abdominales así no hacemos collapsing en la parte baja de la espalda y luego voy a flexionar la rodilla izquierda y vamos a contar diez aquí activando el abdomen y los glúteos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y bajamos hacia la posición neutral yay inhaling again we arch and exhale good y desde aquí vamos a abrir las manos un poquito hacia los costados de la colchoneta we open the hands the fingertips just a little bit towards the sides of the mat we move the knees a few inches behind the hips y luego hacemos la flexión de los dedos de los pies we tag the toes with a wide stance so we can push the mat away and start our way into downward facing dog so I'm going to push the mat pedal the feet a few times llegamos a la posición de el perro down dog mirando hacia abajo y vamos a hacer como si caminamos el down dog we walk the dog just a little bit and we start activating through the arms activando los músculos en los brazos presionando sobre las manos make sure that the base of your palms are grounded and when you feel like you are ready to be a little bit more stable press through the heels spreading your toes cuando se sienten un poco más estables presionamos a través de los talones levantamos los dedos de los pies y los tratamos de separar so we are trying to make space between the toes and we push the sitting bones up and away from each other drawing the pelvic floor up and the ribs down towards the pelvis en esta posición tratamos de dejar que la cabeza y el cuello se relajen we relax head and neck y tratamos de mandar los isquiones hacia arriba y el sacro hacia el techo so sacrum towards the ceiling for one more breath here respiramos una vez más good y luego vamos a caminar con las manos hacia los pies y vamos a tomar uttanasana vamos a flexionar las rodillas dejando que el torso caiga sobre las piernas relajando el cuello y la cabeza uttanasana we let the head the neck relax we draw the lower belly up and imagine your head is being supported by a big pillow or a block just stay here for a moment letting it go good then from here we are going to put our hands into our hips traemos las manos hacia las caderas llevamos los hombros lejos de los oídos we send the shoulders back away from the ears press through the heels lengthen the spine and we come all the way up to standing good standing in tadasana beautiful ok now that we are in tadasana a little bit extra balance estamos en la posición de la montaña y vamos a trabajar un poquito de balance de equilibrio presionando en el pie derecho y contrasendo los músculos para sostener esa pierna tratamos de elongar los costados del cuerpo como hicimos cuando estábamos de costado en la colchoneta so we are trying to elongate the sides of lift with the leg on the mat ok I'm pressing into the right foot hands can come towards the hips and then from there I'm going to lift the left knee up presionando en el pie derecho levanto la rodilla izquierda y presiono mis caderas hacia el centro de mi cuerpo so I'm holding or gripping my hips towards one another ok and then I'm going to hold that knee and bring it in towards the chest estoy ahora sosteniendo mi rodilla izquierda y la traigo hacia el pecho al mismo tiempo que trato de contraer las caderas hacia el centro de mi pelvis lift lift through the spine and let's see if we can play with a little bit of balance here keeping that knee where it is see if you can send your arms out to the sides like the T letter ahora trato de agregar un poco más de equilibrio llevando los brazos hacia los costados y quedando con esa rodilla flexionada lo más arriba hacia el pecho que se puede llevamos los brazos ahora hacia arriba hacia el techo y luego dejamos y descansamos and we shake it a little here nice it's ok to wiggle and wobble remember that we are practicing with letting go also so we are developing more of this ability to balance ok second side ahora vamos con el pie izquierdo voy a presionar sobre el pie levantando el arco del pie so I'm lifting through my inner arch hands to the hips lifting the right knee take a moment there to firm your hips and bring your hands to the knee and bring it into your body beautiful from here I'm going to try and relax the shoulders down and the shoulder blades also move down my back los hombros van hacia abajo las final de la espalda y levanto el abdomen hacia el pecho sigo haciendo firming of my hips into the midline okay now I'm going to release that knee send the arms to the sides practicing a little bit of wiggling balance and it's okay to touch down and come back stay in your breath y luego llevamos los brazos hacia arriba we take the arms up if you dare to play a little bit more trying to lift that knee up to the chest one more breath una respiración más y luego lo dejamos volver hacia mountain pose we shake it a little and we take a deep breath in and deep breath out beautiful okay from here we are going to take two blocks we are going to put them in front of the mat así que ahora voy a trabajar con otro tipo de balance de equilibrio y vamos a usar los bloques o libros o también pueden ser cans de comida si tienen latas de comida and I'm going to put both my hands on top of my tall blocks with my left foot in between the two blocks a little bit behind I'm I'm going to press through the center of that heel and that heel will be my anchor voy a presionar a través del talón levantando los abdominales extendiendo la espalda y vamos a llevar la pierna derecha hacia atrás en la modificación de el warrior three so I'm modifying warrior three with my hands on blocks firming the hips drawing the abdomen in like we did in the tabletop and pushing through the right heel firm the hips into one another lengthen the heart away from the belly tratando de elongar el corazón lejos de el abdomen y haciendo presión de las caderas hacia el centro de la pelvis y presionando a través del talón derecho good then I'm going to bring that right foot down and I'm going to switch sides voy a presionar en el pie derecho now I'm pressing through my right foot lifting through the inner arch drawing the belly in lengthen through the heart left leg goes up and back firming through the hips draw the navel towards your nose bien ahora estamos presionando a través del tobio del tobillo izquierdo y el talón y estoy elongando la espalda subiendo el abdomen hacia la espalda y tratando de elongar mi el centro de mi abdomen hacia la nariz y el corazón sigue moviéndose hacia la nariz quiere correr fuera del del belly se quiere ir lejos good one more breath and then release good and now we open the feet a little wider than the hips and we use the blocks as support for uttanasana traigo traigo Then I'm wiggling my feet So they come towards each other Traigo mis piezas que estén un poco más cerca Uno del otro Pongo las manos en las caderas Roll the shoulders back Press through the feet Lengthen And come up Beautiful Okay Super Let's go with the last things I'm going to take my belt One more time Voy a otra vez tomar mi belt Mi cinturón Y esta vez lo voy a hacer más grande This time I'm going to make it really wide And you'll see why This is super cool So one more balance today A little bit different than the regular balance That we do I'm going to put part of my belt behind me And I'm going to hook it behind my chest Under my armpits Okay Pongo Me entro adentro de mi cinturón Y voy a poner el cinturón atrás de mi pecho Y que esté justo donde están mis axilas Así las puedo sostener Then from there I'm going to put the other end at the base of my toes So other end at the base of my toes El otro lado de la cinta lo estoy poniendo en la base de mis dedos de los pies Y luego voy a empezar a estirar mis piernas Y empujar el cinturón So now I'm pushing into my belt With the base of my toes And what I'm taking here is what we call navasana Or the boat pose So I have my hands like next to me Behind me So that will be helpful for balance And we'll play a little bit here Okay So I'm activating my abdomen I'm trying to really press through the base of my toes And lifting the chest a lot Levanto el pecho Y el centro del pecho El corazón hacia arriba Empujo sobre la base de los dedos de los pies Y trato de elevar la parte abdominal hacia el pecho Okay So if you want to try a little bit more balance You can maybe go and hold the belt And keep lifting through the chest, shoulders back Una opción es de traer las manos hacia el cinturón Y sostenerse allí levantando el pecho Y llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo Okay Option number two If you want to go a little further Bringing the arms parallel to the floor Keep pressing through the feet To hold yourself there Otra opción Traer los brazos paralelos al piso Seguimos levantando el pecho Dos respiraciones más Two more breaths Y luego suavemente We flex the knees We put the feet down We take that belt out And we are free from the belt Sacamos el cinturón Y venimos hacia la colchoneta Nos ponemos otra vez en la espalda We come again over to our mats And we are going to hug our knees in And rock from side to side Good Hacemos un poquito de movimiento Do it from side to side Or stay where you are Good Then we are going to cross Right shin over the left Ahora voy a cruzar la espinilla derecha Sobre la izquierda And I'm going to catch my feet Voy a agarrar mis pies And we bring them towards the body It's like cross-legged seat But on your back Es como sentarse con las piernas cruzadas Pero estamos en la espalda So upside down Good Y luego cambiamos We switch sides Lift shin on top Cambiamos de pierna La pierna izquierda va arriba Otra vez sostengo mis pies Y los traigo hacia mi cuerpo Una respiración más Good Y luego dejamos las piernas Que se relajen por un momento Las traemos a la colchoneta We let the legs go for a moment You can shake them a little Beautiful Okay If you have a wall Where you can bring your legs up And rest the legs up there That's a very good place To end the practice If you have the back of a dresser Or a sofa You can use also Tratamos de ahora Llevar las piernas A que estén sostenidas En la pared O en la base De un armario Puede ser O la base De un sofa O la parte de atrás De un sofa Y si no hay ningún lugar Donde se pueda Poner las piernas Pueden traer un bloque Y por un momento Ponerlo debajo De la pelvis If you don't have a wall You can do this For just a few A minute or so Putting the block Under the pelvis Moving the shoulders And the shoulder blades Down And then sending the legs Up for a cooling inversion And opening the chest Ok Esta puede ser una opción Si no tienen la opción De la pared Good And from there We'll move towards The end of the practice By coming to rest Nos movemos hacia Shavasana Suavemente Llegando hacia el final de la práctica Y una vez que elegimos la posición Para terminar la práctica We invite We invite Ourselves To release In that shape That we chose To take As the end Of the practice And like Balancing Is about Letting ourselves Sometimes fall And letting go In learning To do so We learn To change We are Doing the same Here As we Receive The benefits Of the practice In rest De la misma manera Que practicamos Estar más abiertos A dejarnos Estar más inestables Quizás Algunas veces Caer Es la oportunidad Para aprender A soltar Y aquí Soltamos El cuerpo La mente Y la respiración ¿Zas así? ¿Zas así? Gracias. 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 Take a deep inhalation through the nose and a big exhale through the mouth. Respiramos por la nariz y dejamos que el aire se vaya por la boca. We are slowly returning to the body, the room you are in. Lentamente volvemos a la conciencia de nuestro cuerpo, a la habitación donde están. And we invite our bodies to very slowly be reanimated by moving fingers and toes. Suavemente moviendo los dedos de los pies, de las manos, quizás moviendo la cabeza. Give yourself a moment to gently move the parts of your body that feel appropriate to come back. Whenever you feel ready, bend the knees, roll over to the side and press up to a seat if you're choosing to end the practice that way. Cuando estén listos, si deciden que quieren terminar la práctica, sentándose como empezamos, doblamos las rodillas, las flexionamos para poder rotar hacia el costado y presionar hacia el sitio donde vamos a terminar la práctica. Sentándonos, trayendo las manos juntas hacia el corazón. We bring the palms together into the heart in gratitude. En agradecimiento y gratitud por esta práctica. We sit in gratitude for this practice in our lives, helping and holding us in learning to balance, sometimes challenging times in our lives. En gratitud a todos ustedes por estar conmigo esta mañana en clase y a todos nuestros maestros en nuestra vida ayudándonos a encontrar equilibrio en los momentos que son difíciles. Gracias por estar conmigo hoy, espero verlos nuevamente. Muchas gracias y los veo la próxima, espero. Have a great day. Thank you, Rachel.